Transmitimos de Panamá, República de Panamá. Hola, me llamo Claudio de Castro, soy escritor panameño. Hace unos años descubrí la fórmula para publicar un libro en tres días. Es la autopublicación que hacemos con Amazon.com y este conocimiento lo aplico a otros escritores. Tenemos autores de España, Perú, Panamá y otros países a los que les ayudamos a cumplir sus sueños y publicar los libros que han tenido guardado tanto tiempo. Acabo de recibir estos paquetes de Amazon. La mayor satisfacción para un escritor, ¿cuál es? Es seguir su libro. Estos libros los escribimos y Amazon los publica. Yo pido la cantidad que quiero, un libro, dos libros, tres, lo que sea, desde cualquier página que me encuentre, ellos lo publican y me lo envían. Vamos a ver qué contiene esta caja. ¿Cómo superar tus miedos? Mira la diagramación que tenemos, la calidad de la impresión, el brillo del papel, el gran secreto para obtener lo que pedimos a Dios. Este es uno de los libros que más hemos vendido en Amazon. Operación Causa Justa a la invasión a Panamá. Yo estaba recién casado cuando ocurrió la invasión y tomé un diario y me senté a escribir todo lo que estaba ocurriendo porque pensé, esto es un evento histórico, esto algún día tendrá algún valor. Veinte años después encontré el diario, me senté y transcribí lo más importante que contenía. Publicando el libro Invasión a Panamá. Lo puedes encontrar en Amazon. Diario de un autor católico, un testimonio, diario de un peregrino a la JMJ que va a ser en el 2019 en Panamá. Mi novela, un thriller apasionante que te atrapará. Buenos días, señor Hallmann. Libro de espiritualidad católicos, Tener la experiencia de Dios, uno de los libros católicos que más vendo, el sagrario. Este es el reciente, El camaleón de otros cuentos, una antología con mis cuentos. Me da la calidad de la impresión. Es un libro que tiene 254 páginas, la impresión es exquisita, la calidad, el corte. Es un libro extraordinario, tiene más de 50 relatos. Te lo recomiendo. Entras en Amazon, escribes Claudio de Castro y ya lo encontrarás. Y este es uno de los más recientes. Sagrado corazón de Jesús. Mira el brillo de la portada, la calidad. La diagramación. Pues esto que tú ves aquí, yo lo puedo hacer para ti. Tú tienes el libro guardado tantos años y has querido publicarlo. Escríbeme, contáctame. En la parte de abajo del video vas a poder encontrar la información que requieres para contactarme. Aquí está mi nombre, Claudio de Castro. ¿Cómo ves? Publico mis libros. En tres días los tengo ya listos. Tengo actualmente más de 100 libros publicados en el portal de Amazon. Puedo decir ahora que vivo de la escritura. Lo que siempre quise hacer, mi sueño, ser escritor. Y publico a gusto todos los libros que quieras y tener que esperar que un editorial me diga si lo acepta o no lo acepta. Que si esto, que si aquello. O tener que ir a una imprenta y publicar, qué sé yo, mil, dos mil libros y tenerlos guardados en caja sin que nadie los compre o sin saber qué hacer con ellos. Yo acá, ¿qué hago aquí? Publico un libro, imprimo uno, mando a imprimir uno, mando a imprimir dos, mando a imprimir tres, la cantidad que yo quiera. Y Amazon lo hace para mí. Y para ti también. Bien, escríbeme. Soy Claudio de Castro, escritor panameño.